Hola, sean todos ustedes bienvenidos a este canal favorito, Suerte Dinero. Hoy en este nuevo video vamos a conocer y aprender como hacer el vaso de la abundancia que sirve para la suerte, dinero, fortuna, trabajo, salud y atraer clientela si es que tienes un negocio. Junto a esto vas a aprender a hacer un amuleto vaso de la abundancia. Vamos a necesitar frejol o poroto, sirve de cualquier color, arroz blanco, maíz amarillo, lenteja, azúcar blanca. Si eres de tez blanca vas a usar azúcar blanca, si eres de tez o piel morena vas a usar azúcar morena. También vamos a usar canela en polvo molida, tiene que ser en polvo, no en ramas o palitos. Y un vaso de cristal transparente que no tenga figuras ni adornos. Ahora colocamos entonces en el vaso una capa de frejol o poroto, luego otra de arroz blanco, seguidos con otra capa de maíz amarillo, luego la lenteja, continuamos con el azúcar blanca o morena y terminamos la capa con la canela molida o en polvo. Ahora en un papel amarillo vas a escribir tu nombre y apellido, fecha de nacimiento, números de la suerte, que juegas siempre en la lotería. Te recomiendo jugar siempre los mismos números, sin cambiarlos hasta ganar. También puedes anotar el número de máquina que vas y ocupas en tu sala de casino. También si juegas alguna rifa o bingo, anota ese número. Ahora vas a doblar ese papel amarillo y lo pones dentro del vaso de la abundancia. Y vuelves a poner otra capa de frejol, arroz, maíz, lenteja, azúcar y la canela molida en polvo. Este vaso de la abundancia lo vas a poner donde tú siempre paras, ya sea en tu mesita de noche, arriba de tu heladera o nevera, en tu mueble de TV o en el lugar donde tú prefieras, donde nadie lo vaya a tirar o botar. En este caso si alguien lo bota o lo tira, tienes que hacer un nuevo vaso de la abundancia. Si tienes un negocio, también puedes poner este vaso de la abundancia en un lugar visible. Arriba le puedes poner canela en palitos. Amuleto de la suerte. Para esto vamos a ocupar un dado, sirve de cualquier color, ya sea blanco, verde, amarillo o rojo. El que tengas o consigas igual sirve. Una moneda de actual valor cualquiera. Vamos también a ocupar frejol o poroto, sirve de cualquier color. Arroz blanco, maíz, amarillo, lenteja, azúcar blanca. Si eres de tez blanca, usas azúcar blanca. Si eres de tez o piel morena, usas azúcar morena. Ocuparemos también una bolsita de tela. Puedes hacerte una de color verde, amarillo, roja o dorada. Ahora vamos a llenar la bolsita. Ponemos el dado, la moneda, el frejol, el arroz, maíz, lenteja y el azúcar. Ahora, en un papel amarillo vas a escribir tu nombre y apellido, tu fecha de nacimiento, los números de la suerte que sueles ir a jugar en la sala de casino o cuando compras la lotería, los números que siempre juegas. Como ya sabes, te recomiendo siempre jugar los mismos números, no lo cambies. También sirve que anotes el número de la máquina de la sala de casino donde siempre frecuentas. También si juegas alguna rifa o número, anota ese número en el papel amarillo. También anota el deseo que quieres. Por ejemplo, puedes anotar, quiero ganarme la lotería, quiero ganarme varios bingos o quiero ganarme varios acumulados de bingos. Ese deseo es personal. Tú anótalo en la parte de abajo del papel amarillo. Anota tu mejor deseo. Luego cierras la bolsita muy bien. Este amuleto nos sirve para llevar en el bolsillo o la cartera o bolso. Recuerda siempre cargarlo cuando vayas a las salas de casino, cuando vayas a ir a comprarte boletos de lotería o siempre que desees ir a algún lugar donde la suerte te acompañe. Como ser, ir a buscar trabajo o presentarte en una entrevista de trabajo. Igual si tienes un negocio, lo puedes poner donde guardas el dinero. Nadie lo puedes tapar ni abrir. Si eso pasa, debes hacer un nuevo amuleto. Repite de la misma forma que acabo de enseñarte. Si acostumbras ir a las salas de casino o bingos, los mejores días para ir a jugar que te recomiendo son los días jueves y domingo. Bueno, espero que estos consejos y secretos te ayuden bastante. Hazlo y te sorprenderán los resultados. Si te ha gustado este video, dale manito arriba en me gusta. Y si es primera vez que ves mi canal, activa la campanita de notificaciones para que seas la primera persona que mira mis nuevos videos. Te agradezco si compartes este y todos mis videos para que la suerte llegue a más personas. Muchísimas gracias por su tiempo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego mis queridas suscriptoras. Saludos y muchas bendiciones para todos.